buenas a todos y bienvenidos una vez más por el canal de arudar xinobi un juego bastante curioso por el canal que me he enterado hoy pero parece que ha salido hace un par de días por lo que he leído que el juego este que veis que es el de poke clicker es un juego del tipo de clicker de esto que clicas para seguir avanzando y conseguir tengo subido en mi canal el clicker cookie clicker que es de galletas que ahora están haciendo un montón de ruido vale pues es como el clicker de clicar y hacia galletas pero este parece que va de capturar pokémons y bueno ir consiguiendo dinero porque compras pokéballs sigues capturando pokémons te enfrentas a los gimnasios hacer cuevas o mazmorras y etcétera es lo que he leído no lo he probado ni nada y bueno como esta se juega gratis es un juego gratis de es un juego a través de la web pues si tu vas a google y pones poke clicker te saldrá ricas en la web y te lleva a esta web donde puedes jugar gratuitamente a este juego curioso que puede llegar a viciar mucho si te gusta el mundo del clicker de los clickers el juego está en inglés lo que yo desde desde el navegador le he vuelto a traducir y por ahora me parece que te pone guardar o sea te lo traducen en nuevo guardado que sería una nueva partida supongo y por guardado supongo que esto lo va a un puerto puede llevar por la nube lo que no sé y bueno vamos a darle al nuevo guardado para probar el poque clicker este y está cargando un momento venga continuamos pues mira te lo traduce todo si lo pones en un navegador que lo traduce todo al español perfecto si es que no se me veía entero esto no no se veía bien no me lo capturaba de todo el menú de inicio de todo el navegador pero bueno comenzamos la aventura con el profesor roble a ver si no se si la habrá traducido bien pero bueno mejor leerlo así que mejor en inglés para los que no entiendan mucho en inglés hola bienvenido al mundo de pokemon mi nombre es la gente me llama cariñosamente el profesor pokemon este mundo está por criaturas llamadas pokemon sin embargo tu propia leyenda pokemon está a punto de revelarse te espera un mundo de sueños y aventuras con pokemon vamos vamos al próximo o no nos emboscaron estos pokemon solo puedo detener a dos elige contra el que quieras pelear vale aquí no te lo regala tú capturas a tu pueblo vamos a empezar con el script siempre hago con el twitter de las dos tres tres minutos haz clic aquí para infligir daño de clic a pokemon hacemos uno de daño por clic clicamos capturado a piel izquierda nos sale de todo logro comenzado captura tu primer pokemon completa una misión a 10 clics bueno de regalo vale profesor roble excelente has atrapado tu primer pokemon aquí es donde comienzas comienza su viaje puedes avanzar a la siguiente ruta después de haber derrotado a 10 pokemon vale en cada ruta tienes que derrotar para seguir avanzando 10 pokemon para ayudarte en tu vida te daré estos elementos clave puedes puedes ver todos los elementos clave en el menú de imi nos da la bolsa de pokebolas monedero y televisión didáctica a la vida pone misiones tutoriales captura un pokemon cuando derrotas a un pokemon se lanza una pokebola y la oportunidad de capturar la completa la misión de toda para continuar vale mi pokemon que se llama ardilla hace uno de daño por segundo yo no clico y mi ataque de clic hace dos por segundo yo clico otra no captura cien por cien es cinco por ciento ponía esto que atrapó nuevo mi clic se hacen seis vamos a vencer a 10 vale hemos vencido a 10 ya consigue 100 porque dólares dólares porque dólares nuevamente clave felicidades ha sostenido punto un mar a ver a ver y con un map de campo ya no lo traduce del todo un mapa muy conveniente que se puede ver en cualquier momento incluso te muestra tu ubicación actual en la región hemos conseguido el mapa este es el mapa gracia usalo para moverte entre diferentes rutas ciudades y mazmorras ahora pone derrotar 10 pokemon en la ruta 2 haz clic en la ruta 2 en el mapa promoverte y allí para moverte allí y comenzar a la ruta tenemos ardilla peachy y ratatá porque es ardilla la traducción de squirtle es ardilla vale ruta 2 clicando 7 de daño y pasivamente hago 5 por lo poco que vale no hemos capturado al canal piqui ya lo tengo el nivel negro lo capturamos 59 por ciento no vale solo tira porque los cojo un nidrán macho solo tira porque a los que no tiene señor macho 61 por ciento capturado nos da uno de ataque pasivo el nidrán hembra capturado perfecto otro nidrán macho rata rata tan macho vamos 9 22 y el de 5 vale compradifo de bolas puedes encontrarlos en la tienda de ciudad vivir mi navidad en city un poco más vale 100 monedas de comprar 5 vamos a comprar 10 y a un man que hay que conseguir pasta no capturar man que tiene control que debilitado Ya hemos derrotado 10 de esta ruta, aquí da muy poco oro, esto tiene más vida, 0.500 Pokedólares para poder comprar las 5 siguientes, vamos a ir a capturar, compramos las 5 que podemos, y ahora me dice, compra el Dungeon Ticket con brillante, que ya no me lo traduce, es muy mal. Vale, felicidades, has conseguido el Dungeon Ticket, vale, esto es para apuntar en un Dungeon Vale, aquí ahora me dice, selecciono con qué tipo de Pokémon atrapa Pokémon en función de su estado. Capturar Pokémon te otorga fichas de mazmorra, vale, las fichas. Pruébelo ahora haciendo clic en retorno de atrapa. Ah, vale, atrapa. Vale, si ya lo tengo, ya está capturado, no lo atrapa, no lo vuelva a atrapar, pero puedo hacer que lo vuelva a atrapar. Y cada vez que atrapas a uno, te dan moneda de mazmorra. Vale, pues ahora le dice, reúne 50 fichas de mazmorra, capturando Pokémon y luego despeja la mazmorra del bosque verde. ¿El bosque verde? Vale. Pues 50 ya tengo. ¿Qué hago? ¿Te lo capturas? ¿No? Siempre falla. Mira, 14 monedas, eh. 14 monedas. Vale, el bosque verde. Viridian Forest. Bosque verde. Comienzo con 50 monedas. A ver, vamos a darle. Vale, tenemos tiempo, eh. El cofre. Ah, vale. Aquí cojo el cofre. ¡Ostras! Me quedan 40 segundos. ¡Ostras! ¡Esto es un combate Pokémon! Vale, abrimos el cofre. Aquí este Pokémon no interrumpe. Capturado. Lo hemos capturado porque cuando suena el Zilin es que lo capturaste a verlo. Vale, los rojos son Pokémon, son combates. Es como encontrar el mapa. ¡Ostras! Que no me va a dar tiempo a hacerlo. ¿Este quién es? Inicia el bossfight. ¡Ay, mierda! Pues sí, lo hemos conseguido. ¡Ah, mira! Aquí te ponen los Pokémon que hay. Meco, Kakuna. ¡Hay un Pikachu salvaje! Bueno, vamos a verlo otra vez, a ver si encontramos el Pikachu. A ver, entrenador fuera. Tesoro. Pichete, el rocate, Kakuna. Abrimos. Vale, hemos capturado un nuevo. Perfecto. Combate de Pokémon. Ah, vale. El jefe puede ser un Pikachu porque el Pikachu me salía con la calavera esa, creo. Se llega por el jefe. Ah, mira, es un Pikachu. A ver si lo capturamos. ¿Cincuenta por ciento? Pues no. No lo hemos capturado. Y ya no tengo monedas. No lo hemos intentado. Pewter City. Vamos a ver esto. Ah, es otra ciudad. Mira, hay un gimnasio. Ah, vale. Es que tengo la siguiente misión. No lo he ido. La siguiente misión es derrota al gimnasio de Pewter City. Haz clic en la ciudad en el mapa para moverte allí. Luego haz clic en el botón gimnasio para comenzar la batalla. Venga, contra el gimnasio. Ah, y tienes tiempo. Unic. Ah, este es el combate ya contra Brock. Vale mía, Brock. Y este Unic. Perfecto. Te di por sentado como prueba de su victoria. Aquí está la insignia de Rock. Aquí pone. Haz clic lista para ver las misiones actuales que se pueden completar para los puntos de misión. Vale. Vea las insignias que ha ganado en el estuche de insignia. Las insignias incluyen el nivel primo de tu Pokémon. Vale. Tenemos una medalla. Una medalla roca. Un mestre de objetos de batalla. Oye chicos, parece nuevo. Pero no me parece. Los artículos de batalla como... Ah, vale. Los ataques especiales y todo. Que tengo cinco ataques especiales. A ver, vamos a ver la lista de misiones. Ule. Cuántas más monedas me ha tirado y la cereza. Atrapa un Pokémon Shiny. Dos mil monedas. Derrota al gimnasio Pewter City encanto once veces. O sea, puedo seguir enfrentándome a Brock. Y si lo venzo once veces, me dan 348. A ver, vamos a ver. Venga, le venzo once veces. Para que me den esas monedas. Ostras, mi fuerte la ha evolucionado War Torter. Vale. Mira, esta mision es fácil. Es venir y pegar once palitas a Brock. Y mi meta puede evolucionar a Butterfree. Vamos a zurrarle. Pobre Brock. Tengo ataque pasivo 90 y de click 58. Aún más daño pasivamente que por click. Me parece estupendo. 98 de ataque pasivo. 106 de ataque pasivo. 109 de ataque pasivo. 111. No sé por qué ha creado tanto ahora de repente. Están subiendo de nivel sin que yo me entere. 116. 121. Venga, que así hago el reto este de la misión. Perfecto. Vale, me quedamos una vez más. Y dejamos a Brock en paz al pobre que le estamos dando de paliza. Ah, ya está, ya. Paso, paso. Acertamos, lo termino. Climb. Dame mis monedas. Vale. Art of Brock. Terminado. Captura 177 Pokémon. Derrata 235 Pokémon en la ruta 1. Perfecto. Esto es súper fácil. Voy a la ruta 1 y ahora creo que lo revienta. Claro, pero si estoy capturando. Espérate. Voy a quitar esto. Porque si no, así que... Por cada clip derroto 1. Necesito 235 clics. Derrotados. 80. 90. 100. Y ahora trata de evolución en Raticate. Vale. 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 Básicamente es hacer 235 clics para que te den... No sé cuántas monedas. Ya no. Cada moneda perdida. Eso sí. No tengo Pokéballs. Te tengo que ir a comprar Pokéballs. Las Pokébolas. Vale. Ya está. Podemos... Pedimos... Ah, ostras. Esa me daba 900 monedas. Esa 436 grandes bolas. ¡Grandes bolas! De verdad. Pero está una morra, ¿vo es que verdad? Encanto 12 veces. Pero eso necesito... Vamos a comprar... 80 Pokéballs. Ahora vamos a poner que capture todo. Y... Vamos a ir a la Ruta 3. No creo que no es Ni un sándwich Artículos de roble Equipe another oak item Uno de estos Lista Tengo este Ah vale ahora tengo este Que tengo que hacer con el Ya un bonus Parece que cada vez que venzo a un O capturo un poquito Va a aumentar Lo que pasa es que Para hacer la mazmorra Necesito monedas azules Que de hecho ya me estoy forrando Lo que para hacerlo 12 veces Pues necesito bastante moneditas Como se llaman las monedas de Fichas de mazmorra Ahora iremos Osea hay que vencer al jefe La mazmorra Bueno cuanto más fuerte me haga La mazmorra Lo voy a hacer más rápido Va a ser más sencillo Lo único que le falta Algo de música No se No tiene nada Solo se escuchan los Y ya está A ver si no sabe El Pikachu Y nos lo hacemos con el Pikachu No Uy me había salido ahí el jefe Uy me había salido ahí el jefe Ya que de un golpe los mato Ya no hay media hora En... Canturarlo A ver si sale el Pikachu A ver si sale el Pikachu Lo capturamos Lo capturamos Pues si ya tenemos el Pikachu Vale he hecho una de 12 Pues ahora si Ahora vamos rápido al jefazo Ya tenemos todo lo de aquí Vale He hecho Lo quiero Vale he hecho A ver si me encuentro el.... El Miracor fight Al menos A ver si me encuentro el... Si nos encontramos el mapa más rápido Aquí me encuentro los tesoros Que los tesoros no tienen abajo A ver a por el boss pues seguimos para bingo un entrenador llevamos 4 de 12 el borde estaba al lado 5 de 12 vamos a ver si encontramos el mapa aquí está está por el mapa un pikachu ostras el borde estaba aquí llevamos 7 de 12 y me quedo sin monedas azules de mazmorra los mapas mapa 8 de 12 creo que tengo dos intentos más las pokebolas se gastan rapidísimo creo que los tesoros te dan un dinero igual pero no me estoy enterando tanta fuerza y me han dado un ataque misclic misclic ya será la novena vez contra pikachu 9 de 12 11 de 12 veces más pasan 3 no sé cuántas monedas no sé cuántas monedas tenemos los tesoros ahora tenemos aquí los tesoros si creo que me están dando esto de los puntos de ataque no será para los que te cueste no se puede otro pikachito tenemos el 10 de 12 el de 12 el de 12 me saco una para su casa vale cogemos los tesoros cogemos la mapa vamos a coger el otro tesoro y vamos a por el boss vale no tengo suficiente y me queda una carga aquí y una carga conseguí hasta 5 y terminamos el reto y 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 hasta que no esté en lila creo que no lo tengo todo y 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 ojo nuevo elemento clave felicidades ha obtenido un boleto de mazmorra este boleto otorga acceso a todas las mazmorras en la región de canto y más más allá consejo obtienes tokens de mazmorras al capturar Pokémon un juego misterioso obtenido por el mister Pokémon y esto te permite usar la guardería Pokémon para ayudar a mejorar el ataque de tu Pokémon algunos Pokémon bebés sólo se pueden encontrar a través de la reproducción también a mi la criadera y como consigo los huevos Pokémon y 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 teniente oleada eres el verdadero negocio chico bien entonces toma la insignia buena y y y y vale pues vamos a dejar el pokemon este por hoy ya lo voy a ir probando así a ratos a ver hasta donde llega y que sorpresas puede traer para todos los que quieran probarlo es eso ir a poder poner pokemon poke clicker lo pone aquí arriba y bueno pues a jugar gratuitamente es un juego web así que bueno muchas gracias a todos los que habéis estado viendo el video y nos vemos en el próximo chao y y